Hola, pues nada, que soy nueva aquí y estoy buscando piso, no sé si tenéis alguna habitación libre, lo he oído. Buenos días, sí, la verdad es que ya hemos visto a bastante gente para entrar a vivir. Tengo mucho ojo para encontrar talento y la verdad que prometéis. Hemos recibido millones de llamadas, tengo dudas. Nosotras ya llevamos un tiempo conviviendo y hemos establecido bastantes normas que tendréis que acatar. Lo primero es que todo se comparte, incluyendo los crashes. Los crashes. La tolerancia es muy importante. A mí me encanta la planificación, así que me encargo de organizar las tareas de la casa para cada uno. Exacto, pero aquí hay dos cosas sagradas. Uno, las fiestas. Hay noches en las que esto parece una pensión de Erasmus. Y dos, el cocido de los domingos. En verano también. Platos de cuchara siempre. ¡Ey, ey, ey, un momento, un momento, un juego, un juego! Con la S. Algo que odiamos mucho en esta casa. Uy, esto está tomando un tono de interrogatorio que no me gusta nada, ¿eh? Bueno, cariño, siempre está bien preguntar estas cosas porque luego uno se lleva sorpresas. Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a mandar un mail, ¿vale? Con toda la info, pero asegúrate de revisar el spam, ¿vale? ¡Eh, spoilers! Un momento. Ahora nos toca a nosotros hacer las preguntas. El baño. ¿Os lucháis por la mañana o por la noche? ¿Y cómo hacéis lo de la comida? Yo necesito mucho azúcar. Gasto mucha energía. Bueno, vamos a ver, aquí traéis vuestros muebles o venís aquí a gorronear. Eh, bueno, nosotros solo tenemos una mesa. Lo que no me comentaste es si tenéis alarma antirrobo acá. Tú y yo, amiguitos, no te preocupes. Aquí con las lavadoras, cuidado. Se lava mucha ropa roja. Para eso lo mejor es el jabón de más sedia. Bueno, veo que tenéis un buen trabajo. ¿Tenéis referencia de otros arrendadores o...? Pero rubia, si tú y yo ya hemos vivido juntas. O sea, que no te acuerdas. Oye, ¿estas dos qué rollo llevan? Porque no sé... No, ni puta idea. Oye, ¿y una cuenta común tenéis? ¿Alguien que se encargue de los gastos? A ver, a ver, a ver, a ver. Del bote me encargo yo. ¿Eh? Y que a nadie se le ocurra tocar el dinero porque lo arrastro por toda la casa Netflix. Y yo soy la única que tiene acceso a esa caja fuerte. Muy bien dicho. Porque yo sé de una que se fue del piso sin pagarnos y... Vamos, que estamos esperando. Yo lo único que os pido es que no me hagáis compartir la habitación con los de élite. Ah, una última cosita. ¿Os gustan los dalmatas? Me han dicho que solo aceptan demoperros. Este es un momento maravilloso para entrar a vivir.